Porque al dar me alumbras, porque me escuchas, porque aprendo cuando me enseñas Porque mi corazón, tu tiza y pizarrón, de mi alma nunca se me borrará Porque sos mi ABC, de tu mundo aprenderé, porque en mi se alojará tu saber Por guiarme, educarme y brindarme contención, es hora que yo te enseñe Toda mi admiración Te agradezco, tu corazón maestro, agradezco leer, escribir, agradezco maestro que vivas en mí Agradezco, yo amo a mis maestros, agradezco rezar y sumar, agradezco que me den alas para volar Siempre luz me sembrás, tu saber y amor me das, sos ejemplo que me invitas a seguir El camino de querer, de tu mano aprender y mi vida comenzar a escribir Porque siempre me alentas, ganas de aprender me das, tienes mucho de papá y de mamá Por guiarme, educarme y brindarme contención, es hora que yo te enseñe Toda mi admiración Te agradezco, tu corazón maestro, agradezco leer, escribir, agradezco maestro que vivas en mí Agradezco, yo amo a mis maestros, agradezco pintar y cantar, agradezco que me den alas para volar Porque al darme alumbras, porque me escuchas, porque aprendo cuando me enseñas Porque en mi corazón, tu tiza y pizarrón, de mi alma nunca se me borrará Te agradezco, tu corazón maestro, agradezco leer, escribir, agradezco maestro que vivas en mí Agradezco, yo amo a mis maestros, agradezco jugar, dibujar, agradezco que me den alas para volar Te agradezco, tu corazón maestro Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Gracias.